Nos acompaña, como le decía hace un momento, el diputado Luis Felipe Luna Obregón, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado de Guanajuato. Luis Felipe, pues muy activos, deseamos ser el último periodo, ya muchos se van de campaña, a lo mejor ya la cámara baja el ritmo, pero tú sigues ahí en tu comisión. Bienvenido antes que nada y gracias por estar aquí. No, muchas gracias, tú sabes que siempre es un gusto y de veras con todo el afecto del caso, pero también por tu programa que es muy visto, pero sobre todo porque hay criterio, hay orientación y sobre todo la idea de también dejar en los guanajuateses una información muy importante. No, pues yo te agradezco, te agradezco también que te des el tiempo. Y además por la oportunidad de saludar y saludar a todos los amigos que nos ven por este medio en Guanajuato. No, pues fíjate que sí, como tú bien dices, ha sido una cámara que la verdad las cosas, ha habido mucho trabajo, es una cámara muy activa. La Comisión de Justicia y en la Comisión de Gobernación, que son las dos donde estoy, una con Presidente y otra como Secretario, ha habido mucho trabajo, mucho trabajo, de temas muy importantes, la verdad las cosas también, a quienes hemos dedicado tiempo, dedicación y análisis sobre todo, porque es importante. Además temas vinculados con la vida cotidiana, con la familia, con la forma como se desarrolla la cotidianidad. Exactamente, fíjate que a eso iba. Yo en lo personal, pues bueno, soy abogado de profesión, me interesa mucho dejar algo que fortalezca lo que es el derecho familiar, para no empezarnos a confundir con los conceptos, pero lo que es el derecho familiar que abarca al matrimonio, a la familia, al concubinato, es una forma de hacer familia. Y cambiando en estos tiempos muchos conceptos al respecto. Respecto, respetando desde luego también, pues muchas cosas que todavía en la cultura de la gente no se aceptan, también hay que decirlo. Pero en general creo que estamos avanzando en los derechos de las minorías. Que ya por fortuna no están sujetos al consenso mayoritario. Definitivamente, además sobre el derecho de las minorías, pues ese es un derecho muy importante, muy respetado, que es el que puede cambiar precisamente, afortunadamente ahora las cosas. Y creo que en el Congreso está dando ahí, en muchos temas hay armonía, en otros hay mucha distancia de consenso, pero finalmente ahí va, ahí va. Están ahorita, ya sacaron un dictamen sobre una reforma al Código Civil. Al Código Civil. En el tema del concubinato, una figura que existía, pero que estás modificando. Definitivamente. Fíjate que es importante ese punto que tú lo ves. El derecho de familia contempla tanto la familia que se genera a través del concubinato, que ya está reconocido en la ley, como a través del matrimonio. No tiene por qué haber diferencias ni tampoco comparaciones indebidas. En cuanto a creación de derechos. En cuanto a creación de derechos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Formalizando que con el transcurso de tres años de una pareja que viva y que conviva, pueda generar derechos y obligaciones entre ellos. Esa es la formalidad que se adquiere a través del contrato de matrimonio, porque finalmente son los mismos elementos, la unión de una mujer con un hombre libre de matrimonio, que pueda generar una convivencia permanente y que pueda ello generar en muchos de los casos, obviamente familia. La ley, antes de ser reformada, ¿cómo contemplaba el concubinato? ¿Cómo era la temporalidad? Cinco años. Cinco años de cohabitación. De cohabitación. De una pareja. Con una pareja libre de matrimonio, hay que aclarar mucho este concepto. ¿Y ahí qué derechos se generan? Por ejemplo, si hay hijos, si hay bienes, patrimonio... Exactamente. Pasaban cinco años y si no se generaba este tipo de relación formal, pues ahí se quedaban. O sea, no había derechos... No había derechos... Bueno, no es cónyuge, hacia la pareja. Hacia la pareja, hacia concubinos, entre los concubinos. Y ahora, con esta reforma que estamos ahorita ya aprobada, cuando menos en el sentido positivo del dictamen, es que se reduce a tres años esa convivencia para que genere esos derechos y obligaciones en beneficio de esa familia que ahí se da. Luis Felipe, cuando ustedes modifican una ley en este sentido, por ejemplo, ¿tienen insumos de tipo, no sé, sociológicos, encuestas, análisis de cómo se comporta la sociedad de Guanajuato? Sabemos esto, si están cambiando los parámetros, si aumenta la forma de vivir en concubinato. Sí, efectivamente, hay estudios, hay análisis, hay datos que nos generan precisamente esos datos, yo diría, de número. Pero en el fondo nos interesa a veces más lo importante, que es la generación de esos derechos. Porque cuántas familias, cuántas parejas viven cuatro años y medio y se andan separando y entonces no hay derechos ni obligaciones. En cambio, establecerlo a tres años, te da formalidad, hasta genera, como yo les decía a mis compañeros diputados, la posibilidad inclusive del propio matrimonio. Bueno, pues ya generamos derechos, ya tenemos esta convivencia, vamos a casarnos, pero si no, ya cuando no estoy protegido en mis derechos. Y los derechos, bueno, antes se tenía esta mentalidad de que la parte más débil en la unión era la mujer y que el hombre iba a protegerlo, el hombre trabajaba, la mujer probablemente no, pero esto está cambiando también con la perspectiva de género, ¿no? Definitivamente, por eso estamos hablando de unos derechos generales, tanto para el concubino como para la concubina. Y finalmente, si hay familia, si hay hijos, pues qué mejor, que estén protegidos, que estén cuidados, que esta forma de organización social pueda rendir esos efectos para que se reconozcan esos derechos. Eso es lo que queremos. A ver, pero déjame, si bajas de cinco a tres años que ya se aprobó el dictamen. Así es. ¿Algún sector muy tradicional puede no gustarle, no? Porque van a propiciar los concubinatos y por si ya que nadie se quiere casar. No, al contrario, yo fíjate que yo el efecto lo veo de veras al revés, porque finalmente si ya tú, fíjate cuál es la reacción normal, humana. Ya tenemos tres años juntos, nos hemos llevado muy bien, ya sabemos que hay derechos que se generan por esta relación, pues vamos a formalizarlo y nos vamos a casar. Que no, ya estamos protegidos. Esa es la finalidad de todo esto. Bueno, y tuviste votos de diversas fuerzas políticas para aprobarlo. Sí. Comisión es el dictamen. Esto todavía va al Pleno de la Cámara para que sea votado y se convierta ya en una reforma legal, ¿no? Definitivamente, pero fíjate, participó, en esa comisión participa PAN, Verde Ecologista y PRI. En esta votación que tuvimos, que yo creo también va a ser histórica, votó PRI, Verde y uno de los integrantes del grupo parlamentario del PAN. ¿Hay cuántos? Dos panistas. Hay tres panistas. Uno a favor y dos en contra. Y un PRI, y votaron dos en contra y uno en favor. No tardan en sacarle mantas a ese diputado por ahí en los puentes del León, ¿no? Yo creo que... ¿Qué va a pasar en el Pleno? A lo mejor, pero yo creo que va a pasar la reforma. ¿Hay consensos y caballeros entre las condiciones? Hay consensos, pero además te voy a decir por una razón, porque no hay una razón para no hacerlo. No es el problema de ideología, ni de mucho menos. Es la familia la que se está protegiendo. El derecho familiar es el que está enriqueciéndose con esta figura, con estas precisiones, con estos alcanzos. ¿Este voto del PAN fue decisivo para que se aprobara en comisiones? Sí, definitivamente. ¿Fue qué diputado? Fue Sergio Carlos Bernal. Bernal, de Irapuato. Sí, de Irapuato. Además acaba de ganar la copia de interna para ser candidato a diputado federal hace domingo, sí. Y bueno, fíjate que... A lo mejor fue por eso. A lo mejor fue por eso. Pero fíjate que decirte así rápidamente, no es lo que también, no es un hecho aislado. Nosotros traemos en el PRI, sobre todo en lo personal, debo de decirlo, estoy empujando mucho iniciativas y reformas que tengan que ver con el grupo familiar. Para terminar el concubinato, ¿cuándo se agenda para ir a pleno? El pleno posiblemente sea para la próxima semana. El lunes tendremos comisión, ahí aprobaremos el dictamen, si no existe algún otro inconveniente por ahí en el camino. Pero si no es así, estaremos aprobando el lunes y la subiremos a pleno de la próxima semana. O sea, ya el dictamen completo, porque se votó solamente la reforma. El sentido, el sentido del dictamen positivo. Entonces, tienes un camino por recorrer. Hay un poquito de camino todavía que hacer. Vamos a estar atentos porque parece que esto impacta mucho, no son como otras leyes que luego uno no sabe cómo aterrizan en la vida cotidiana y esto aterriza muy rápido. Sí, definitivo, yo creo que falta todavía, pero yo creo que ya el compromiso que hizo el diputado del PAN en el sentido positivo del dictamen, creo que eso nos da confianza porque, reitero, no es una cuestión más que de argumentación jurídica, no es de posición ideológica, ni mucho menos. Es fortalecer una figura que ya existe, que genera familia y lo que queremos proteger es familia. Vamos a otras cuestiones. Estás trabajando tras otros cambios en la ley, otros temas, ¿no? Pues fíjate que estamos en una iniciativa que para mí en lo personal también es muy importante, que tiene también que ver con el derecho de familia. Es una ley, una iniciativa de ley que tiende a proteger, en el amplio sentido de la palabra, los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Yo considero que es un grupo social, para mí, el más vulnerable, más allá de otros grupos sociales que también tienen esa vulnerabilidad, pero creo que los niños, los infantes en general, son los más vulnerables. Le hemos apostado en materia penal, acabamos de sacar una ley que habla o regula ya para evitar el abuso sexual de los menores. Le pusimos nombre y apellido a los abusadores. Salió muy bien por consenso de todo el mundo. ¿Aumentaron penas también? ¿Vandé? ¿Aumentaron penas? Aumentamos penas, pero además dejamos ya el tipo muy bien definido para que no haya impunidad, que eso es lo más importante. Todavía no avanzan para desaparecer el delito de estupro. Todavía no. Parece una forma débil de castigar el abuso sexual. Es histórico, pero sí ya lo tocamos y creo que dentro de esta reforma en general que tocamos lo del abuso sexual de menores, sí entra muy bien. Y creo que con ver establecido que lo de la pederastia, lo de los maestros, donde entran maestros, sacerdotes y aquellas personas que de alguna forma tienen la confianza del menor bajo su custodia y que abusen, creo que este es el mensaje, porque además se considera delito grave. Código penal es la modificación. No digo penal es la modificación. Y congruente con todo ello, estamos iniciando una ley general para el Estado de Guanajuato, una ley para el Estado de Guanajuato de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ya no es para proteger, ya no es para garantizar, sino para establecer los derechos que tienen los niños. Ese es un cambio de paradigma muy importante, porque todavía tenemos ese aspecto también paternalista, y no me lo tomen a mal, de hablar todavía de mis hijos, pero eso con un sentido de propiedad, de dominio, más que de entenderlo como un ser humano, pero más allá del ser humano, a una persona que es jurídicamente protegido por la ley. ¿Sabes que en Estados Unidos estaba leyendo un reportaje muy interesante que hay grupos que se están oponiendo a la vacunación de sus hijos? O sea, los niños no pueden decidir, los adultos deciden por ellos, por una serie de razones de diversos tipos, en algunos casos religiosos, en otros un excesivo liberalismo de que el Estado no tiene por qué decirme lo que haga yo con mis hijos. Aquí un poco ustedes van en contra de eso, pues el niño tiene derechos, independientemente de que sus papás quieran o no. Sí, es lo que te iba a decir, nosotros lo que queremos es posicionar muy claramente que el niño es sujeto más que de obligaciones, de derechos reconocidos por la ley, y que ya no tengamos los papás que intervenir siempre en todo y no me lo tomen a mal, sino que es importante establecer esos parámetros en donde sepamos los propios adultos que los niños son sujetos de derechos, que tienen derechos per se, que tienen derechos por ser humano, que conforme a la Constitución… ¿Pero es una ley general? Lo tienen, es una ley general, con muchos cambios de paradigmas, con una gran participación de los niños, inclusive en foros de decisión de sus propios derechos, que eso es muy interesante. ¿Esto lo alcanzan a sacar como legislatura? Porque yo creo que va a llevar lugar a muchos debates. Fíjate que ya avanzamos mucho, ya tuvimos la mesa de trabajo en donde ya participaron todas las instituciones que tienen que ver con los derechos de los niños, Tribunal Superior de Justicia, Procuraduría General, DIF, Registro Civil, Secretaría de Gobierno, todos los diputados. Y estuve en una conferencia en México, porque esto quiere decir que esta ley que iniciamos nosotros en Guanajuato, tiene su marco de jurídico de referencia en la ley que envió el Presidente de la República, de estudio preferente, es la única que ha enviado para darles importancia a este tema de los niños y ya, como insisto, como una ley general de derechos de menores. Y estuve en el Congreso de la Unión, concretamente en el Senado de la República, además quiero comentarte que seis comisiones del Senado intervinen en la declaración de la ley general que envió el Presidente de la República. Esa es la magnitud de su importancia y con un gran consenso de fuerzas políticas, con un gran empuje. UNICEF está atrás de este proyecto, empujándolo muy positivamente. Y quiero comentarte que es muy posible que traiga yo también, en una ampliación de la Comisión de Justicia, una entrevista con gente de UNICEF para que nos venga a socializar este tema que es muy importante. Muy bien. Bueno, pues vas a tener que regresar muy pronto. Con todo gusto y a la cual estamos con las personas de UNICEF. Claro. Con todo gusto, si tú no tienes inconveniente porque traen el tema muy bien agarrado. No, 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 por mí encantado de la vida. Y te digo, seis comisiones del Senado, eso te da idea de la importancia del tema y la importancia que le están dando al tema. Y ya desde el momento que fue la iniciativa única preferente que ha mandado el Presidente de la República en este periodo, ves la importancia del mismo y el cambio de paradigmas que viene. No veo objeciones de que otras fuerzas políticas puedan tratar de retener esto, pero ojalá se haga un estudio a profundidad. Definitivamente. Y va muy bien. Y es una ley para construir sobre ella, porque hay mucho que hacer todavía por los niños. Luis Felipe, muchas gracias. Y también estamos pendientes del tema del concubinato, a ver cómo resulta ya en el Pleno. Ahí te informaré cómo vamos ahí en la Comisión de Justicia, que es donde va a aprobarse ya el dictamen definitivo, y pasaremos a pleno la próxima semana. Correcto. El Presidente de la Comisión de Justicia, el diputado perteneciente del Partido Revolucionario Institucional, Luis Felipe Luna Obregón. Yo regreso. Tenemos muchos temas todavía. No se vaya, quédense con nosotros. Gracias.